Como cada miércoles, venimos al Ayuntamiento, bueno, es la primera vez después de este confinamiento que estaremos con Maite Espinosa, alcaldesa, aquí en vivo y en directo. Maite, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ya ha pasado todo el tiempo de ordenador aquí, guardando las distancias y mascarilla, terminamos ya de hablarnos por la pantalla. Pues sí, ahora ya cara a cara, casi que mejor, ya tocaba. Ya tocaba. Bueno, que hablaremos de diferentes temas y en primer lugar ese balance del año. Habéis hecho un año, creo que fue el 15, ¿no? Exacto. El 15 de junio de 2019 fueron las elecciones. ¿Qué balance haces de este año? Pues bueno, ha sido un año difícil, ha sido un año más que difícil, duro, diría yo. Porque la verdad nosotros entramos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y nos hemos encontrado una burocracia dura, dura que no la esperábamos. Al no venir la administración pública, pues claro, veníamos todos de empresa privada que las cosas se agilizan mucho más. Entonces nos hemos encontrado, pues eso. El COVID obviamente no nos ha ayudado. Este 2020, que era nuestro año para iniciar proyectos, pues eso, con mucha ilusión y con muchas ganas, pues nos dio un parón muy fuerte en marzo. Que ahora, pues bueno, pues ya por suerte parece que la cosa se va reactivando y que vamos a poder empezar a poner en marcha aquellos proyectos de los que tanto hemos hablado y que anunciamos en su momento, pues como por ejemplo el tema de la residencia que sigue siendo un punto muy caliente en nuestro pueblo y que desgraciadamente el tema del COVID no ha ayudado a suavizar el tema. Entonces, pues claro, pues siguen siendo un tema que nos preocupa a todos de la corporación y en especial a mí como alcaldesa. Y entre ellos, pues muchos otros más proyectos que otros, pues lamentablemente no los vamos a poder llevar a cabo pues como el tema de las fiestas, que este año, pues lamentablemente, pues también por el COVID pues las hemos tenido que suspender. Las suspendimos en el pleno de la semana pasada con todo el dolor de nuestro corazón porque para nosotros y sobre todo pues para el concejal de festejos, ¿no? Eran sus primeras fiestas grandes y que, pues bueno, pues nos hemos tenido que quedar ahí y ahora pues pensando en cosas que podemos hacer, alternativas un poco siguiendo la recomendación del Gobierno de Navarra y de la Federación de Navarra de Municipios y Consejos siguiendo esa recomendación de organizar actos culturales para apoyar a la cultura de nuestra provincia y de nuestro entorno. Entonces ha sido un año, pues eso, un poco complicado. Un poco complicado. Espero que a partir de ahora, pues sea un año, los años venideros sean mejor, que podamos seguir con nuestros proyectos con la misma ilusión con la que entramos y seguir para adelante. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Seguimos saltando obstáculos, que digo yo. Es que lo que ocurre, claro, pues como novatos, ¿no? Porque no se ha estado antes ni de concejal más que de lleno se entra a una alcaldía. Lo que pensabas hace un año y lo que en realidad ha sido tiene que ser un shock, ¿no? Porque tú quieres hacer, pero hay barreras que no puedes hacer. Exacto. Y nosotros, bueno, yo particularmente, pues claro, pues eso, al venir de una empresa privada, claro, al final la decisión es tuya, ¿no? No dependes de una burocracia, de tener que hacer un previo, unas documentaciones que tienes que enviar, que tienen que devolverte, que no sé qué, que al final para hacer algo te tiras tres meses, que dices, que yo esto a veces lo explico a la gente y la gente se echa las manos a la cabeza, pero es que es así. Y lo que a lo mejor tú dices, no, es que esto ha sido ágil, hemos estado dos meses y medio para sacar algo, que a lo mejor, pues eso, en una empresa privada, ni, vamos, ni te lo planteas que tardes dos meses y medio en arrancar un proyecto, todo lo contrario. Lo arrancas en el tiempo que tú te marcas. Y aquí, pues claro, pues dependes de muchos, de tirar de muchos hilos para poder llevar a cabo algo. Entonces eso, la verdad es que para los que queremos correr más de lo que nos permiten, pues nos cuesta asimilarlo. Porque en el proyecto que teníais también, antes de las elecciones y sobre todo es vivienda. Exacto. Estabais muy preocupados por todo lo que estaba ocurriendo, cómo se lleva el tema en la actualidad, vivienda en Buñuel. Pues bueno, pues ese es uno de los temas que, como bien dices, lo llevábamos en nuestro programa electoral, tanto nosotros como nuestros compañeros del PSN. Lamentablemente es un proyecto que, por todo el tema del coronavirus, habíamos empezado a trabajar, pero lo tuvimos que dejar parado y que la semana pasada hemos vuelto a retomar. A ver, nosotros en cuanto al tema de vivienda, la máxima preocupación que tenemos son esas famosas unidades de ejecución que hay en Buñuel. Esas unidades de ejecución que al final, lo voy a definir de una manera igual muy casera, pero hay muchos propietarios que están casados por conveniencia en esas unidades de ejecución. Y esos matrimonios de conveniencia, pues a veces nos gustan y otras veces no nos gustan. Entonces, yo creo que el ayuntamiento lo que tenemos que hacer es trabajar por intentar desgregar lo máximo posible esas unidades de ejecución para que la gente pueda edificar en sus terrenos. Obviamente, cumpliendo con la ley. Al final, hay unas calles que hay que hacer, hay unos servicios que hay que pasar por las vías, pero el ayuntamiento estamos para dar facilidades, no para poner piedras en el camino. Luego, hay el tema de la edificabilidad de los terrenos. Tenemos que aumentar la edificabilidad de los terrenos de Buñuel para lo mismo, porque si tú tienes un terreno, actualmente te pueden salir X casas y no te sale rentable, que es un poco lo que nos pasó con los terrenos que se nos revirtió de Casa Jus, este año precisamente, que la constructora no llegó a construir, porque con todo el tema de la crisis inmobiliaria y luego las viviendas que le salían, pues a la empresa no le salía rentable el venir a construir esas viviendas a Buñuel. Con lo cual, ahí tenemos que hacer un trabajo de aumentar la edificabilidad de los terrenos y que salgan casas, obviamente dignas, pues que cada uno se pueda hacer la casa, pues de los metros cuadrados que considere, pero es eso, y que si viene una empresa constructora, pues que diga, pues oye, pues de aquí me pueden salir, en el invento de ese terreno, pues me pueden salir cinco casas y ya me sale rentable el poder sacar el terreno, o sea, sacar el proyecto adelante. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, pero ahí no vamos a cesar, porque es nuestro empeño en que la gente joven tenga las mismas oportunidades que tuvieron nuestros padres en su día de poder tener la opción de elegir, por lo menos de elegir, de decir, pues o me compro un terreno y me hago una casa, o me compro una vivienda vieja y me la rehabilito. Luego tenemos el tema de la ordenanza municipal en cuanto al tema de construir y rehabilitar. Ahí también le tenemos que dar una vuelta, porque hay muchas cosas, pues que obviamente que la gente se queja y que tienen razón. A día de hoy, pues bueno, pues las ordenanzas están para cumplirlas. Entonces nosotros también queremos dar una vuelta a esas ordenanzas, a esa ordenanza municipal del tema de vivienda para intentar flexibilizar al máximo y sobre todo, pues eso, que nuestros jóvenes se queden en Muñuel y que tengan su familia en Muñuel. Que si hay, siempre lo digo, hay familias, hay servicios. Si no hay familias, no hay servicios. Tenemos que mirar nuestro pueblo vecino. Muchas veces nos comparamos, ¿no? Río Azorada. Río Azorada ha construido en los últimos años mogollón. Mogollón. Y a precios muy asequibles. ¿Por qué en Muñuel no? A ver, entonces, pues eso, tenemos que ponernos en el espejo con otros vecinos y compararnos con ellos y ir en la misma línea. O sea, y para volver a ser aquel pueblo que éramos y que la gente se nos quede. Porque unidades de ejecución hay muchas en Muñuel y si no te importa, les explicas que es una unidad de ejecución porque habrá gente joven que no sabe lo que es eso. Pues sí, unidades de ejecución actualmente tenemos alrededor de unas 50. Una unidad de ejecución es un grupo de terrenos que en el plan municipal actual están unidas y deben de ejecutarse todas a la misma vez. Ponerse de acuerdo para ejecutarse todo en un mismo bloque. Entonces, claro, eso es muy difícil que ocurra porque luego hay personas que han enredado un terreno que no quieren saber nada de ese terreno o que no tienen interés de construir, que podrían venderlo pero que no lo venden porque tampoco tienen ningún tipo... Pues bueno, pues el terreno no pide pan y ahí está. Con lo cual, pues el vecino de al lado pues tampoco puede llevar a cabo la construcción pues a lo mejor que diga pues tengo un terreno para construir una casa a mi hijo y no puedo pues porque me tengo que poner de acuerdo con tres más. Pero es que ya sé que fulanito ya no quiere hacer nada. Entonces, ya sé que no va a querer ni pagar calle ni pagar los servicios ni hacer absolutamente nada. Los cargos, o sea, los costes, corre con ellos el propietario lo que sí que luego queda es un solar con esos metros que ha tenido que ceder. Exacto. Pero, ¿cómo se llama? De suelo construible. Antes era suelo urbanizable. Antes era no urbanizable y ahora urbanizable. Exacto. Pero tienen que correr con los gastos. Exacto. Que ahí también, ahí la semana pasada cuando hemos estado hablando de este tema hay opciones para que si el ayuntamiento tiene que de alguna manera, pues bueno financiar esa calle, la financia y luego poco a poco, hay hasta cinco años si no recuerdo mal que nos informaron la semana pasada hasta cinco años para que el propietario pueda ir pagándolo, o sea, si el propietario en ese momento no puede hacer ese reembolso con lo cual, pues bueno, pues eso es una ayuda también para la gente joven, ¿no? Que al final, pues te metes en la construcción de una vivienda nueva y son muchos gastos. Oye, pues oye, pues no puedo pagar X de golpe pues bueno, pues si me lo van fraccionando en cinco años pues bueno, ya no es lo mismo. Entonces, hay vías, hay vías y esas son las vías que nosotros, pues queremos trabajar que ya estamos trabajando y que queremos explorar para facilitar lo máximo posible. También es verdad que es un camino largo, o sea, ya nos han advertido que no, que no, que nos vamos a encontrar muchas piedras en el camino y que, porque al final, pues tocas intereses de mucha gente pero aquí no estamos para mirar los intereses de una o dos personas. Nosotros hemos entrado para mirar los intereses por todo nuestro pueblo y sobre todo para eso, para que la gente joven tenga un futuro. Bueno, pues ya nos irás informando en cuanto sepamos alguna cosita que podamos decir. Y ahora vamos a hablar del tema de presupuestos. Bueno, importante, ¿eh? Importante también el municipio hacia dónde va destinado todo ese dinero. Pues bueno, el tema de presupuestos ya explicamos en uno de los plenos que tuvimos precisamente antes del confinamiento todas las inversiones que teníamos previstas a realizar pero sobre todo lanzar el mensaje de que, claro, que desde nosotros realizamos el pleno la semana del 10 de marzo para aprobar todo el tema de los presupuestos salieron aprobados ¿Qué sucedió? Que se declaró el estado de alarma el día 14 de marzo con lo cual todo esto quedó paralizado. Paralizado quiere decir que tenían que haber estado 15 días publicitados en el BOE después de esos 15 días pues esperar también todo el tema de requerimientos que podían haber habido etc. Bueno, total que teníamos que haber esperado pues como un mes para poder empezar a gastar a hacer esas inversiones de las que habíamos anunciado en aquel pleno. Claro, todo aquello se quedó paralizado se quedó congelado con lo cual pues bueno pues fue un guatacazo que nos dimos porque estábamos en casa confinados con ganas de hacer muchísimas cosas y que no podíamos hacer arrancar absolutamente nada pues desde por ejemplo el tema de los arros de los caminos que hablasteis la semana pasada con Juan Carlos el tema pues de el sombrío para el tema de fiestas que finalmente pues bueno pues como señor vamos a tener fiestas pues bueno el sombrío se va a realizar igualmente pero bueno todo el tema de actos culturales que teníamos previstos pues bueno acciones desde el tema desde la concejalía de igualdad pues bueno pues todo eso se nos quedó pues ahí en agua de borrajas como decimos aquí ¿qué pasa? que bueno pues ahora ya se ha reactivado todo este tema ya hemos empezado a caminar ya se han salido los presupuestos otra vez publicados en el BOE esperamos esos 15 días y a partir yo espero que de mediados de julio principios de julio mediados de julio ya vamos a poder hacer las actuaciones que nosotros teníamos previstas y entre ellas pues una vuelvo a repetir el tema de la residencia que que bueno pues que eso es un tema que yo tenía previsto pues para haberlo podido empezar a mediados de abril principios de mayo y lamentablemente pues se nos ha ido el tiempo bueno pues tiempo es el que vamos a tener si todo va bien y Dios quiere y seguimos cuidándonos y que no nos llegue el virus si tenemos algún tema más Maite pues en principio me parece que no hasta un momento ya tenemos cumplido esta semana para esta información que hemos dado la semana que viene volveremos que nos des mucha más muy bien pues nada que estaremos bueno Maite muchas gracias gracias a vosotros